End of things, but again, if this track changes just by 50, 100 miles over the next couple of days. I'm at 1 a.m. this morning, and it certainly did win the war. You can still see that. Repeating, a severe thunderstorm warning has been issued until 5 p.m. Central Daylight Time for the following parishes in Louisiana. End of things, but I know that the problem right now is that the families that are needed are not living there. They are in other places, but we want to give the money to those people who have lost their houses, their trailers, their apartments where they live. I know that it is difficult because they are not in their houses, but I wanted to see if they are in a certain way. Day number 2, a lot of mosquitoes, I'm going to remove the mask, but we are with the masks to protect ourselves and to protect people. What are you doing right now? We are going to go to Lake Charles. I have to go on the road, we are all the posts, all the trees are put out, all the trees are put out, this is a destruction. The smell right now, you feel the smell right now. You feel the smell right now. The smell right now, the smell right now. It's like a castillo, like a castillo, like a castillo, like a castillo, like a castillo. The smell right now is terrible, but the smell is familiar for me. And the reason why the smell is familiar for me is because I saw the hurricane Katrina and after the hurricanes, that smell is a combination of so many things that after the hurricane happens. So, that's the smell right now. In the hurricane Katrina, I remember one of the reasons why we are going to do that with Karina, we are going to donate the money that some of you and some of those who are in the team, we could collect $1,700. And we are going to donate the money that we are going to donate to the families that need. Karina, thank God, we did not have much damage. And, well, she has decided to donate the money to families that need. And we are going to do that. But, right now, we are going to see people who really lost everything. So, well, let's go. Let's do it, babe. It could be the other side. Ah, that's it. That's it. That's it. That's it. That's it. And that's OK, right. Wow, that's right. Wow, that's right. They're literally in the fitness field. P devenir and ridingiking. So, it makes fun. It's a good sound. And with you and a very same people who are in theỉ everywhere. I'm at the tipos of three or four? Karina. So, the people you take the ref Console for convenience. pero está con todo lo que tiene todo porque la gente saca la red fin porque la comida se pudiera ya se pudió o sea la comida mucha gente no entró a esta zona por casi dos o tres días y si tú tienes carne o con todo lo que estaba ahí la refri se arruina loco mira todo eso de ahí mira eso se le fue la casa se le fue el techo a eso se le fue el techo de esa casa hola hola como estas ya estamos bien todo hey aquí está mi raza isaac louis como está para ustedes tuvieron suerte yo vine allá y este fue peor que katrina te fue peor que katrina porque katrina no y sólo es lo de acá aquí levantó mano aquí levantó todo si me dijo de que como a las 12 más o menos tiene como dos o tres familias entonces weekend porque afuera no se puede hallar a nadie no nosotros fuimos ayer no no se puede la gente que en las casas quedaron destruidas se fueron si no se puede entonces por qué no so we can we can fly it overload que la gente que había que hacer no 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 de no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No te preocupes. Gracias por ver el video. ¿Cómo están? Hola, dile hola chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué te hubieses imaginado? Siendo una casa móvil. O sea, lo que vos dijiste en tu video, o sea, si a mí no me dejan entrar a tu casa. O sea, si yo miro alrededor, los postes botados y todo, yo lo primero que me viene a la mente es que tu casa se perdió. Sí, casas más fuertes caídas, ¿no? Es una sensación. Sí. Y... ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Carne al pastor hecho con piña, ¿no? Sí. ¿Qué? Carne al pastor con huevos, frijoles, tortillas y el queso. Ahí está. Ahí va a estar Eva. Eva se llama la muchacha. Ya, pues, le chequeas ahí la trail, la donde ella vive, y todo, ¿no? Y en la otra dirección que, de la otra familia que te digo, es en el mismo parqueo de trailas. Entonces, ya ella... Cuando andamos buscando a Eva, y el muchacho me dijo que esa es la casa de ella. Las cosas materiales al final pues simplemente son cosas materiales, pero queremos hacer esa bendición para usted, para eso es que venimos. ¿Usted tiene que ir a trabajar? Sí, voy a ir a trabajar, pero si pueden entrar, no sé si... Si no, ya sabes cómo cerrarlo, ¿no? Sí, ya cerrarlo. Uy, brother. Aquí está horrible. Sí, yo sé. Tienes que tener cuidado con lo que es la humedad. Sí, sí, sí. No hemos querido mover nada porque el domingo van a venir para ver, mira allá. ¿Tenía seguridad? No, no. Sí. ¿Verdad que es bien difícil poner una sola? Que muchas veces la gente que está en otros países dice, vive en Estados Unidos. Todo esto es de verdad. Sí, o sea, el techo se le vino para abajo. No, es que está mojado todo. Sí. No hay... No hay... Solo los muebles creo que no están mojados porque los cubrimos. Pero lo que es los cuartos, las camas, todito está mojado. Sí. Sí, esto se llena de mojados. Sí, ahorita no hemos querido tocar porque si no le ponemos insolación o tapar ahí, pues no, para qué tocamos. Sí. No podemos. Entonces, pero no le han dado información si van a dejar estas casas así. No, pues si nosotros decimos si las dejan porque ahí están ya, si ve ahí las que dicen por DEM, las van a demoler. Las van a demoler. Si nosotros queremos, las pueden demoler, pero en qué vamos a vivir. ¿Aplicó para FEMA? Sí, ya apliqué. ¿Sí le van a ayudar? Sí, ellos se van a... Porque como hay bastantes personas que aplican. Y es la única ayuda que hay, ¿verdad ahorita? Ahorita el que no tiene seguro es por ahí. Los hermanos de Dallas, de la Trinity, van a venir el domingo. Sí. Para ver en qué me pueden ayudar. Wow, pero está... Es heart breaking, ¿no? Sí. Está todo dañado. Está todo dañado, pero no se puede, o sea, no pueden estar aquí. No, no, no se puede. Es un... Es un hormiguero. Ajá, sí, no, y es que... Sí, sí, es un hormiguero, ¿no? Mira, ahí es, ahí arriba. Por acá atrás también todo, sí, todo, todo. Sí, todo lleno de hormigas. Ellos están mojados y ellos andan todas. Sí, en la humedad. Sí, en la humedad. Sí. Y pues tratamos de levantar lo más que podíamos, pero no, igual eso, todo esto va a caer cuando quieran. Lo que queremos hacer es sacar todo para allá. Sí, sacarlo... Para afuera, lo que se pueda que esté salvado. ¿Eva? ¿Eva se llama? Sí, Eva. ¿Eva? Aquí le entrego esta ayuda de parte de muchos de mis suscriptores que donaron en mi canal para, pues, ayudar a las personas, ¿verdad?, que tienen más necesidad ahorita. ¿400 dólares? Sí. Sí. Espero que sirvan para algo, para lo que ahorita se necesite, ¿entiendes? Cualquier... Muchas gracias. Sí. Cualquier cosa, el pastor Gabriel está ahí disponible. Sí. Y, pues, puede... Estoy hablando. Como quiera, creo que ellos van a venir para acá para ver si me ayudan a arreglar un poco, pues, porque no se va a poder arreglar. Exacto. Pero bueno, espero que les sirva para algo. Sí, está bien. Gracias. Dios los bendiga. Ajá. Estamos para lo que sea, ¿entiendes? Cualquier cosa. El pastor Gabriel tiene contacto de nosotros. Ah, sí. Sí. En la iglesia, entonces... Atrás de cámara. Atrás de cámara, ¿no? Estábamos todos... Pero bueno, ¿me permito orar por usted? Sí. Para que Dios también nos ayude a... 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 Señor. Padre, Señor, a pesar de que son cosas materiales, sabemos, Señor, de que eso simplemente es material. Las vidas están aquí, Señor. Y te doy gracias por la vida de Eva, Señor. Por la vida de su familia. Te pido, Señor, de que tú la ayudes en este proceso, Señor. Que la ayudes financieramente, Señor. Padre, Señor, te pido, Señor, por la aplicación de FEMA, que de cierta manera se pueda completar y pueda encontrar una ayuda, Señor. Padre, sabemos de que en el lugar más oscuro tú estás ahí, Señor. Sabemos de que a pesar de que nosotros vemos las cosas materiales malas, sabemos de que tú estás en control, Señor. Padre, Señor, gracias por todo lo que has hecho, aunque muchas veces nosotros no entendamos, pero sabemos de que tú sabes, sabemos de que tú estás en control. Gracias por Eva, Señor, en tu nombre que te adoramos. Amén. Bueno, entonces, cualquier cosa ya sabe. Bueno, entonces, voy a hacer shots con el drone. Vamos. 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 ¿Qué me dijo? Hermano, ahí está la muchacha ya, la hermana de Johanna Entonces hay una de las puertas de la trailer que dice mi hermano acá Sí, ok Que está abierta Vamos a documentar eso, pero gracias a la que dieron dinero Estamos haciendo lo posible, el olor es demasiado fuerte O sea, el olor es fuerte, cuando tú entras, el olor te succiona bastante Entonces no es fácil, si ustedes miran alrededor no es fácil estar acá No es sencillo, pero estamos haciendo lo posible para que esta gente De cierta manera tenga un granito, un poquitito, algo que se les pueda ayudar Entonces eso es lo que andamos haciendo y se lo estamos documentando Para que las personas que dieron sepan para qué se está usando Así que, muchas gracias Ya vamos a entrar para poder verlos Y poder salir a un poco con ellos Saber que están los que dicen para aquí ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí vive Leti, ¿eh? Sí, Johanna es mi hermana, yo soy Leti Ah, ok, ¿cómo está? Aquí está En lo que puede, ¿eh? Sí, mi nombre es Omar Yo conozco al Pastor Gabriel Está Karina Karina, mucho gusto Nosotros somos youtubers Y pues por medio de la plataforma pudimos colectar algo de dinerito Yo sé que no es mucho, pero para lo que se necesite Que se yo, hielo o algo La casa no se puede habitar, ¿verdad? Esta no, porque están engañados los cuartos Si, se moja Sí Tenemos que ahí quieren entrar Sí La casa de 79 es la de tu Sí, de mi hermana Oh, wow La casa sí sufrió, ¿verdad? Más años Esta, esta, ¿eh? Esta, esta, ¿eh? Sí, esta, la de 79 Sí, y todo eso se vino Aquí está todo Pues mi casa también dos cuartos de mi hermana Man, the smell You feel the strong Oh, aquí se le vino todo el techo Todo el techo Wow So, you just look at Se vino el Acá también se le vino el techo Está grande, ¿en qué? Ah, el techo se vino Y you can see in here Si, entonces a todo esto se mojó de agua Se vino todo el... Se mojó de agua Sí, todas las cosas estaban fuera de la cama Sí, todo esto se... Wow O sea, entonces el agua se metió ahí por la insulación Sí, todo, todo Por eso es que se mira así Como pesado Pero ustedes no están en el tío No, nosotros ya hemos salido ahí Sí, salieron, ¿eh? Sí, nosotros ya hemos salido ahí Ahí estuvimos con la mano de Gabriel Sí, estuvieron a donde en Dallas, ¿eh? En Dallas, sí, ahí estuvimos Ahí estuvieron Entonces, ¿usted va a la iglesia de él? Sí Sí Wow, ¿no? Y el olor también es fuerte No, sí, mi casa también se dañó dos cuartos Único, ahorita estamos durmiendo en la sala Sí, sí, porque el olor es... No, sí Es fuertecito Sí, pero puede estar bien acá No, te gusta la mano Sí Está caliente Sí So, take your way out Entonces, yo sé de que ahorita es difícil De que no... La ayuda como que uno siente que no viene Pero eventualmente Va a venir, entonces Porque gracias a Dios nos ha venido a bendecir Con agua, con... Sí, sí, les han dado Con comida hecha Sí Sí Bueno, entonces, le vamos a entregar 400 dólares De lo que recogimos Y también, pues, déjeles saber a su hermana No, gracias Que venimos Y pues, sepa que Dios está en control Y a todos los suscriptores Que ellos... Nosotros solo somos como un medio Para hacerle llegar la ayuda En realidad, los que donaron fueron sus amigos de él Suscriptores de él Suscriptores míos Gracias a todos Gracias por la ayuda que le está dando a mi hermana Que va a ser de mucha ayuda para ella Sí Entonces Le ha pedido a cada uno de los que fueron cuidadores para él Sí Sí, la gente nos mira como ella dice Un medio La gente mira los videos Y de ahí Entonces... Leti, ¿verdad? Leti Sí, entonces Es bueno que el Pastor Gabriel Pues sepa que ahí estamos No, sí Cualquier cosa Él también nos ha apoyado Nos ha dado dirección Donde van a estar dando cosas Sí, claro También él nos ha estado ahí Teando que vayamos a tal lugar Que van a estar dando cosas Sí Nos han servido de mucho De mucho Bueno, qué bueno Bueno, me permite orar por ustedes Para que vayamos al Señor Que ponga todas las manos Padre Señor Te damos gracias Padre Por la bendición que tú nos das Señor De estar en que sea vivo Señor Padre Tal vez nosotros no conocemos las circunstancias Tal vez no sabemos No entendemos Señor Lo que está pasando Pero sabemos de que tú estás en control Te pido Señor Por Leti Por la dueña de la casa Señor Padre Que son personas que te conocen Señor Te pido Señor De que tú en esta tormenta En esta oscuridad Tú le des a ellos Señor La luz La esperanza Señor De salir de esto Señor Son cosas materiales Señor Pero Padre Señor Te pido de que tú los bendigas a ellos Y que Padre Señor Puedan saber que en el lugar más oscuro De nuestras vidas Tú estás ahí Señor Padre Señor Te pido una bendición especial Por su familia Sus hijos Por la iglesia de Gabriel Señor Padre Sabemos de que tú conoces Estás en control Señor A pesar que nosotros nos entendamos Señor Padre no nos ayudas a entender Simplemente saber de que tú estás ahí Para ayudarnos y cubrir nuestras necesidades Gracias Señor En tu nombre que te adoramos Amén Amén Pero mucho gusto en conocerla Cualquier cosa Dígale a Pastor Gabriel Que él me contacta de un solo Y ahí hacemos cualquier cosita Muchas gracias Gracias Ok Te da un buen día Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, ya vieron algunas pero les voy a enseñar una que de plano está arruinada. Vamos a meter. Mira cómo dejo, mira arriba. Todo eso cómo se vino. Uy, loco. Está bajando las programas acá. Esto es lo que es. Esto es acá arriba. Bueno, de allá lo destruyó. ¿Se da cuenta? Ahí está todo lleno de... De vainas. Uy, loco. Creo que estos pescados hay así, loco. El olor. Mira, hay un McDonald's. Tenía un McDonald's. Uy, loco. Pero aquí está lleno de... Yo siento que está peligroso aquí, meterte. No hay todos allá. Con el tronco. Todo está peligroso. Tened cuidado. Uy. Todos estos ruidos, señor, que ustedes escuchan. Esta es la realidad, señor. Aquí están viendo... Aquí están viendo la pura realidad. Pero, brother, apesta mucho. ¿Qué es? Bueno, vamos para la otra, mejor. Aquí en Dry King. Mira ese palo. Ese palo como cayó. Y esos son pinos, son los pesados. Y mira como destruyó todo, loco. Mira, lo dobló todo, loco. Vamos a entrar. Aquí jugamos bastante basketball. Blanco, mira como se quedó, eh. Wow, mira, eh. El palo... Mira hasta acá. Wow, loco. Vamos. Hasta acá se vino. O sea, penetró el... Loco, pero esto... O sea, yo lo miro todo doblado. Pero la estructura, lo que es el soporte... Mira, hay una pelota allá, eh. Hay una pelota allá. El soporte quedó bien, lo aguantó bien. Pero, no, mira, ya se dobló. El soporte aquel se dobló. Y, pues... Bueno, señores. Esta es la realidad. Como ustedes lo miren. Loco, a mí está miedo me estar aquí. Me da miedo que me vaya a caer esto encima, pero... Les voy a dar una toma del tron... Del tron. Una toma del dron. Voy a volar el dron por acá encima. Para que ustedes miren como se mira desde arriba este lugar. Vamos al dron. El dron. Si la van... Se va... Ai si la de acá. Que se va... Que se iba a caernos. Y que la de acá. No, ahí están ya. Bueno, señores, aquí nos miran. Aquí está Isaac, ah, eh. Estoy con Isaac. Aquí nos pueden ver. Y no pueden ver. a ustedes, a como se mira mira como está se cayeron te lo voy a adelantar un poquito hasta donde se ve hasta donde se ve, o sea el de la izquierda este de la izquierda fue que impactó los battery ok ustedes pueden ver ahí ok, mira como le dio bro mira como le pegó entonces son 1, 2, 3 3 que le cayeron encima al lugar deportivo entonces así como se mira señores solo quería enseñarles para que más o menos ustedes vieran mira el sol, el día más perfecto en Dry Creek que tú puedas ver lo vas a hallar el día de hoy está bien no quiere decir algo mandarle un saludo a la afición el micrófono no quiere mandar un saludo a la afición sí hola hola de aquí a la cámara hola saludos saludos a todos besos bueno voy a hacer una entrevista aquí a una muchachita bien famosa ella se llama Lía y es la hija de Karina bueno ¿cómo ha estado? que te estás dice que todo está muy bien ok ¿a cuántos años tenés? tres dice que tiene tres ok ¿va que se porta bien? nada más o menos mira ve este contame una cosa ¿cuál es tu comida favorita? comida jardina ajá como toda hondureña dijo el arroz con pollo ¿cuál es? el pastel el pastel ¿te gusta el tres leches o solo el pastel? me gusta el pastel el pastel el tres leches ¿va? el tres leches ok ¿y cuál es tu caricatura favorita? ¿cuáles son tus pichingos? les dicen ¿cuáles son tus pichingos favoritos? la pichingos ah oh dice ver al papá jugando por night ¿cuántos? catorce ¿no? catorce ¿cómo se llama su mamá? ¿cómo se llama su mamá? es Cari no, ya no se llama Cari ¿te llamas Cari? Cari oh Cari no, pero ella se llama Carina Family Vlogs mira, te voy a decir una cosa este no le digas a tu mamá pero vos vas a abrir un canal de YouTube ¿entendés? no le digas nada a ella pero vas a abrir un canal ¿está grabando para empezar? ¿está grabando? no, vení no quiere ser YouTuber mira te va a hacer una entrevista esto no fue planeado la gente va a pensar que esto es planeado pero eso no es planeado ¿quieres ser YouTuber o no? ¿quieres ser YouTuber o no? no, dije que no bueno señores hoy es septiembre sábado hoy es sábado 5 de septiembre del 2020 y acaba de decir que no va a ser YouTuber yo quiero ver este video cuando lo mire dentro de 10 años yo quiero que le desee el video ¿sí? ¿vale? no, ya se fue dice que no quiere ser YouTuber pero ¿te gusta salir en cámara? ¿tá? ¿no? no no, no quiere ser YouTuber entonces ¿no? ¿quién está de mi idea? ¿quién está de YouTube? bueno, mira ¿cómo le hago yo para encontrar la paz mundial? bueno, esa es una pregunta ¿qué hace tiempo de preguntas a un niño? ¿cómo le habla la paz mundial? bueno señores se acaba de ir dijo yo no sé quién es ese que me está haciendo de entrevista yo lo miro raro ya está ya pero ahora voy a traer a la mamá vení ay no, yo no quiero ¿por qué? bueno señores ya terminando el video blog de los pocos que ha dado porque ustedes saben que yo he dado pocos video blogs a Karina Karina Family Blogs que fueron bueno hicimos esta digamos colaboración de cierta manera para llevarle más que todo a la gente que está en necesidad llevarle pues una ayuda económica entonces pues Karina muchas gracias por invitarme a tu casa Lech Charles de nada en lo que yo quiero que más o menos que la gente entienda lo que nosotros vivimos en esas casas en eso porque no solo pasó el huracán pero la pandemia o sea no es fácil no es fácil pero lo que pasó ahí en las casas para mí fue algo que te quedas con eso con ese nudo en la garganta tal impotencia uno que uno dice ¿cómo puedo ayudar más a esta familia? y uno no 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 o sea no se puede quisieras tener más recursos para poder ayudarlos no solo a ellos sino que a todos a todos entonces esa impotencia que se vivió ahí el olor el olor fue fuerte se dieron cuenta de que en una había hormigas medio o sea da lástima ver el hogar de una persona que tenga hormigas que lo que es el lo que es el techo se les haya caído el olor estaba demasiado fuerte el calor era insoportable y pues de cierta manera queremos llegarles a ustedes esto porque queremos que ustedes miren la realidad o sea que noten la verdad lo que estaba pasando y a pesar que Karina tuvo la bendición de que no le pasó nada en su casa si hay daños pequeños si hay daños pequeños comparados a las casas que vimos si mantener daños es obviamente más grande o sea hay casas o sea yo lo vi y yo dije no esto fue peor que Katrina esto o sea están casas que no tienen techo entonces pero decía la gente Karina bueno la oportunidad aquí de por qué decidiste donar el dinero si de cierta manera pues si lo necesitas o sea yo soy testigo que si lo necesitas pero Karina dijo no o sea yo quiero ok si tú tienes la oportunidad de recibir una bendición y si la necesitas pero no la necesitas toda puedes compartirla con otras personas que quizás estén en tu misma situación o peor si no sé me nació de mi corazón también por recomendación de muchos de mis suscriptores claro y yo siempre tomo en cuenta comentarios de todos mis suscriptores que yo sé que me apoyan y que son fieles a mis videos siempre los tomo en cuenta si eso es importante creo esas dos cosas y también ver la necesidad porque yo creo que cuando vos entras y vas por las calles cuando tú entras a Lectures y vas por las calles te cambia la mentalidad o sea vos decís wow hay personas que de verdad es decir ves un buen trabajo de la ciudad levantando los postres ellos están haciendo todo lo posible levantar los postres dejar la energía pero las necesidades de las personas entonces les dimos a dos familias bueno tres familias una decidimos bueno la primera que fuimos a la segunda también y una se la vamos a dar al pastor al pastor Gabriel porque bueno primero es que yo los conozco de tiempos y él nos indicó familias y nos dijo ellos perdieron el pastor Gabriel perdió también su casa o sea se perdieron sus cosas entonces queríamos darle también algo a él y este lo van a ver ahorita el video cuando le dimos el dinero bueno señor día número tres de regreso en New Orleans tengo el placer de presentarle a ustedes al pastor Gabriel Cruz de la iglesia pues que está la congregación de ellos que sufrió los daños esta es la tercera entrega que hacemos quiero darle gracias a Junior del Cid brother que es un discípulo tuyo es ministro de música de la iglesia tuya y pues gracias brother yo sé que no nos pudimos conocer pero fue una bendición de que fueron ustedes que nos llevaron a las familias de las personas que lo necesitaban porque decidimos hacerlo por este medio porque tanto Karina como yo queríamos dar el dinero a las personas encontrarnos en la calle decir bueno tome aquí para ayuda pero las personas que están ahorita viviendo el lecho son personas que ahorita tienen su casa sin daño entonces por eso que lo hicimos por este medio porque ellos si sufrieron mucho pastor Gabriel a su casa tuvo daños y pues aquí les voy a mostrar ahorita el video de los daños que él tuvo bueno aquí tenemos como quedó el departamento el agua entró entró por la parte de arriba porque todo lo que es los shingles del techo se dañaron empezó a entrar agua y aquí vemos como está todo lo que es este es el cuarto el que era el cuarto de mi hija se dañó empieza a caer todo lo que es el techo se humedeció entonces la peor parte la recibió lo que es la cocina pero esto va avanzando la humedad la humedad del techo va avanzando y van cayendo los pedazos como podemos ver aquí todo esto va avanzando en cada cuarto tiene humedad tiene mobo todo ese mold va avanzando y va a ir destruyendo las cámaras las perdimos están mojadas están húmedas se siente bastante la humedad aquí dentro dicen que van a ser meses para para que se recupere todo esto y esta es la peor parte la que va avanzando podemos ver ahí todo como quedó y como va avanzando va destruyendo todo lo que es el techo y aquí está el tercer sobre de lo que se pudo reclarar gracias a los a los seguidores de Karina obviamente a los seguidores del canal a todos los en Uvoca VIP o sea a todos los colegas de YouTube que se pusieron al tanto en dos días pudimos recoger lo que son 1770 dólares y este es el tercer sobre para el pastor por todos los suscriptores sabemos de que la situación no es fácil como ustedes pueden ver el video totalmente destruido así de que el dinero que ustedes pudieron dar no solamente Karina lo tiene no solamente las dos familias que se han afectado pero también el pastor que su casa estuvo afectada también aquí se le da entonces yo le voy a mantener actualizado por cualquier cosa que vayamos a hacer y trabajo y si quiere decirle algo a la gente pues muchas gracias muchas gracias a Omar muchas gracias a todos los suscriptores a Karin a todos ustedes que de alguna manera quisieron mover su corazón ayudarnos de verdad que es muy necesario como bien dijo Omar las personas que están ahora mismo en Lake Charles son personas que de alguna manera sus casas no fueron tan afectadas y pueden estar ahí pero muchos de nosotros estamos fuera de Lake Charles porque nuestras casas simple y sencillamente ya no son habitables el techo se vino abajo las calles todo es un desastre realmente lamentablemente creo que no hay mucha los medios no están cubriendo mucho de esta de esta situación sin embargo cuando uno va ahí y él estuvo ahí Omar estuvo ahí y puede dar testimonio de lo que vio es una cosa de verdad desastrosa pero muchas gracias a todos por su apoyo muchas gracias por esta ayuda que es a lo mejor algunos pensarán que no pueden ayudar con mucho pero créanme que cada dólar ayuda a alguien y se los agradecemos mucho Karina entonces tú te vas a quedar con una parte o no si nosotros nos quedamos con 500 dólares esto fue lo que nosotros decidimos quedarnos con una parte porque muchos de los que nos ayudaron son amigos conocidos familiares otra parte son suscriptores muchos querían que nos quedáramos con todo el dinero que no regresáramos nada de la donación pero al final decidimos quedarnos con una pequeña parte y donar el resto a otras familias que también lo necesitan que también lo necesitaban entonces ¿cuánto se recaudó al final? bueno primero quiero darle gracias a tus suscriptoras a todas las personas que dieron en la parte mía pues pude ciertamente le quiero dar muchas gracias a lo que es el Tecnoboca VIP y claro los tengo que mencionar primero a Luis que Luis dio dinero Leira Leira Castillo desde República Dominicana mandó dinero muchas gracias Leira yo sé que siempre está frente ahí una de las modeladoras de Luis Edith Hernández también ella dio ella dio dinero y también Alegría Blogs también donaron y pues de mi parte también entonces de la parte de nosotros como colegas youtubers que somos algunos recogimos 700 dólares luego Karina recogió mil dólares mil setenta mil setenta y GoFoMi te cobró algo creo en realidad de GoFoMi fueron mil cuarenta y cinco pero solo nos dieron mil cinco ellos quedaron con cuarenta y yo recibí una donación personal por parte de otra amiga del canal Elite Family ella me donó setenta dólares aparte directamente a mi cuenta pero yo decidí ponerlo acá para hacer una sola sí entonces eso es lo que queríamos más que todo informarle a ustedes de qué es lo que pasó yo a Karina la conozco de hace como un año más o menos un año y algo entonces yo experimentando Katrina y viendo la necesidad pues yo dije hey se tiene que hacer algo para ayudar a esta gente porque esto va a ser un antes y un después o sea aquí se va a hablar mucho o antes de Laura o después de Laura entonces espero de que esto haya sido una gran ayuda para las familias y para Karina también que está documentando todo esto para que la gente se dé cuenta lo que pasó la realidad que está pasando y que nosotros como youtuber podemos utilizar algo que me gustó que le dijiste a una de las familias que le dijiste nosotros somos un medio para llegar hasta ellos o sea nosotros solo somos los que les informamos a ustedes y ustedes miran la realidad y de ahí tomamos decisión para ayudarnos unos con otros entonces Karina placer haber estado acá le quiero dar gracias también a estos muchachos que están acá mira esto que están acá detrás de cámara está Luis Cárdenas ok Isaac what's up buddy ok Juanito como tú estás como tú estás entonces aquí estamos entonces entre nosotros tratamos lo mejor de llevarle a ustedes esto para que miren y pues bueno si te quieres despedir de la raza para que sean testigos verdad de la bonita obra que hicimos el día de hoy quiero agradecerles a todas las personas del grupo VIP que donaron gracias muchas gracias chicos de verdad que me conmovió bastante cuando me dijiste si bien solidarios y todas las personas de mi canal también son personas muy solidarias darle las gracias a todos porque como sea nosotros nos quedamos con una parte entonces también es una bendición para nosotros gracias gracias muchísimas gracias también a todos tus y gracias a todos es lo que tengo que decir y gracias a Dios antes que todos se hizo el trabajo y salió bien y pues bueno a seguir adelante porque no nos puede tener una tormentita entonces bueno señores muchas gracias por haber visto este video espero que les haya de cierta manera informado servido para que miren ustedes el otro lado no todo es tecnología no todo es que bonito lo que estoy mostrando hay otro lado que nosotros queremos mostrar donde hay gente con necesidad y espero de que hayan proyectado eso y que esto le hayas tocado el corazón bueno señores gracias nos vemos hasta pronto salud bye bye nos vemos hasta el otro video later chau chau